Esa pequeña me enseñó mamá, hay quien te bendiga todo el mundo Hija, no te dejes de negar, cuida tu corazón Te dije mamá, yo te conocí, ojo por otro no me quente Me dijiste yo no soy así, yo te quería amor Y hace tiempo siento que a lo largo lo que está pasando Y este pensamiento yo me da en algún día en paz Somas desde el alma que me ha llegado Sé que estás conmigo y estás dejando ¡Viva, papá! Porque siempre tengo tiempo a ver Siento que son mis castañas enteras Y te he dicho que eres especial, yo lo hice en mi corazón Sé que se ha hecho un poco tarde ya, no es para tanto solo Y a veces me has sentido tiempo para mí, a poco me dejo Y hace tiempo siento que a lo largo lo que está pasando Y ese pensamiento yo me da en algún día en paz Son las tres de la mañana que me ha llegado Estoy con mis amigos y a lo largo lo que está pasando Lo que está pasando Esclaró este pensamiento ¿Vivo, mi giờ yo te metido a comer como más? ¿Vivo, mi أنimo ahí el Palmar de finanzas? ¿A lo largo lo que está pasando? No importa lo los que está pasando Ya, si temoca Himself Sena nos caernque, yo te encuentro No importa lo que está pasando Un día volado, ¿qué está pasando? Ese pensamiento y no me alegría de mi vida Casi 100% creo que lo que está pasando Y esa acusación que ha dejado de verlo y de un lado Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás llegando Son las tres de la mañana y no has llegado Sé que estás con alguien y me estás llegando El fin de la mañana y no has llegado Estoy tan bien Entra con alguien y me estás llegando Un día volado, ¿qué está pasando? Sí, y el niño te Gasparó Así que le empiezo, ¿qué está pasando? Y entonces la gente que está pasando No teindo de una demanda Gracias North Mega�� ¡Gracias!